¡Suscríbete al canal! Me empecé a percatar, las señales son descaras, ya prohibieron fumar los barros, por echar un piropo me han multado. Fíjate si la cosa ya es grave, que hay un negro jugando en el Bilbao. Son evidentes, tantas señales, llegó la hora de entrenación, los de Podemos, los catalanes quieren romper la nación. ¡Ay, mi nación! ¿Quién la quieren separar? ¡Mi nación! ¡Con lo tonta que está! ¡Mi nación! ¡Y lo bien peinado que va! ¡Muchemar! ¡Ay, mi nación! ¡Un héroe debe salvarla! ¡De populistas proletarras! ¡Yo los detecto al momento cuando me pongo a esta gafa! Un rojo veo por aquí, y otro veo por allí, y otro más, y otro más, y otro rojo. Un rojo veo por aquí, y otro más, y otro más, y otro más, que te mora de aquí, y también, también, que te tengo calao. Un rojo훈, con tanto rojo y moral, me va a darte para tú, y uno aquí cerca, ¡qué miedo! ¡Ahí, lo que eres tú! Voy, volando con mi cama conservadora, la que conserva mis pensamientos. Sí, conserva bien mi capa que me conserva mi hermana aceite con sus pimientos Los zapatos, los castellanos de material Por si me sudan los pies que no me canten en euskera o catalán Indivisible como España debería de ser Divisible como el siete o como el número tres Que pretendas separarte a mi toque no podrás Yo te junto pegamento universal Indivisible como España a ni me gusta ver De centrales, sello ramos, de pareja piqué Separatista y rojo, ya llegó vuestro final Ya ha llegado el superhéroe Ha llegado supermar Alegría ¡Alegría! ¡Alegría supermar ¡Alegría! 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 ¡Alegría!